Con el objetivo de analizar la relación del mundo de la cultura con la responsabilidad social, este miércoles ha tenido lugar una mesa redonda como acto previo al II Congreso de Responsabilidad Social en la empresa. Los expertos han coincidido en destacar que el mundo de la cultura ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de valores responsables en nuestra sociedad. Zaragoza 2016, como candidatura y como proyecto, lo que pretende es justamente hacer de la cultura un polo de desarrollo urbano, sociológico y humano, que invita al desarrollo económico, también a la convivencia y también a la proyección de la ciudad de Zaragoza fuera en el exterior y que aporte además un plus en el proceso de construcción de la Unión Europea, que sí que es una vieja utopía, una vez fracasada seguramente la vía política y la vía económica. Ya en el siglo XX, donde la arquitectura tiene una misión determinante para establecer y resolver problemas sociales como eran la vivienda y básicamente una serie de tipologías arquitectónicas que buscaban en la sencillez y en la abstracción y en la tecnología, pues una nueva forma de crear espacios que garantizaban un bienestar hacia el hombre. Yo creo que cumple una función educativa, fundamentalmente una función de clara evasión hacia los parámetros de la ficción y de la fantasía que no son muy necesarios al género humano. Es una manera, digamos, de engañar el tiempo y la inmortalidad, de permanecer en la tierra, de ilusionarnos con que nuestras propias creaciones son eternas y al mismo tiempo es un paso hacia adelante. Es decir, la estética, la investigación, la invención están muy relacionadas con el arte. Hay un cine mayoritario que se le etiqueta de más comercial, que existe, que es así, que es el que los grandes estudios de Hollywood más promueven, pero existe otro mucho cine que realmente tiene muchas propuestas, muchas propuestas sociales, muchas propuestas artísticas muy interesantes.